Hemos identificado que han ingresado siempre en las horas de la noche a hacer estos surtos. El año pasado ingresaron llevándose los computadores, los televisores y el sonido que teníamos en los salones de la biblioteca. Gracias a la Policía Nacional se recuperaron alguna parte de ellos. Los tenemos en otro lugar ya que traerlos nuevamente a la biblioteca. Nos da miedo de que nuevamente se nos lleven lo que quedó. En esta ocasión hemos identificado que se nos han llevado la tubería del gas de los aires. Y nuevamente queriendo ingresar a las instalaciones internas de la biblioteca. Esto nos perjudica porque nos afecta el funcionamiento de la biblioteca. Precisamente en estos momentos estamos buscando reabrirla. Con el proyecto de la SIDA Infanta le pasamos la solicitud. Porque la comunidad nos está pidiendo que la reabramos nuevamente para el servicio de los niños. Que hacer las tareas ya que se encuentra un punto de internet ahí. Así. Gracias.